Música Música Vamos colar una, eh? Música 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 Entonces, eso busca esta construcción que va a estar abierta en estas dos semanas. Que tengamos ese encuentro con lo que puede parecer de mal gusto, chocante, fuerte, pero que tiene en sí una carga simbólica. El maestro nos ha traído tremendas piezas que, más que espeluznantes o aterrorizantes, también me parecen hermosas. Hay una belleza dentro de esa oscuridad y una profundidad dentro del planteamiento. Entonces, qué malo, los dejo con Aina, que nos va a comentar cuál va a ser el programa de hoy. Y bienvenidos de nuevo a Casa París. ¡Bravo! ¡Gracias! Gracias, Blaymir. Este espacio por permitirnos encontrarnos en familia de artistas, cultores, amantes del arte, en todas sus expresiones, en todos sus lenguajes. Estamos esta noche en casa. Y, bueno, queremos invitarlos a que hagan parte de este mundo tenebroso al que abre las puertas, el espeluznarte, a encontrarnos con nuestra oscuridad, a disfrutar de estos... Eso que siempre nos han hecho creer que es prohibido, oscuro, tenebroso. Entonces, para hoy tenemos una programación muy interesante. Tenemos saxo, tenemos performance, tenemos malabares y, bueno, poesía de manos de sus servidoras. Disfruten esta noche y, bueno, más que nada, quiero también agradecerles a todos por ser parte de esto, a todos los artistas y las personas que vienen y a las personas que me han apoyado a que esto se materialice y sea posible y, bueno, estén viendo lo que hoy conocemos como el espeluznarte. Ojalá sea el primero de muchos. Bienvenidos. Gracias. Quiero invitar también al maestro Rolando que, bueno, me siguió en estas ideas majabras y se volvió mi cómplice. Eso es. Aquí todos somos cómplices. Todos han cometido un crimen. Todos son asesinos. La palabra, el verbo de la música, de la plástica, de la fotografía, de la escultura y de la acción en vivo. Bueno, ahí no, pues, realmente ha estado demostrando en su juventud que su arranque, su fuerza femenina, está totalmente espeluznada de esta sociedad cargada de mentiras y de fracasos y de persecución. Así que bueno que los artistas se unen para estas causas. Realmente agradezco a todos los que atendieron el llamado. No fue fácil. Pensábamos que iban a llegar más. Pero últimamente ha habido con mucha división también en la ciudad. No sé, de eso hablábamos, a ver, tanto contárido. Uy, qué bien. A los muertos. A los muertos. Hay demasiada división, pero después de... Este lugar era muy concurrido en sus inicios. Pero ahora estamos los que realmente aplauden estos momentos, se lo disfrutan. Anoche me contaron que estuvo también sobrepasado de humanidad aquí. O sea, a las 5 de la mañana rumbearon. Y yo, ay, que me lo perdí. Pero bueno, también estaba por allá por Sardinata, haciendo acción. Llegué hasta Afónico porque también me la suelé con ruido. Voy por allá en Sardinata anoche. Entonces, bueno, fue maravilloso. Fue holadísimo también. Y me alegra que esta mañana, cuando llego, pues, encuentro que Ayna sigue aquí presente, no fue a la casa. Siguieron de largo trabajando. Esta exposición tan pequeña que parece, pero creo que está gigante, ya que está acompañada de obras de bastantes años de procesos de otros maestros que ya no están con nosotros, también ya están en el séptimo infierno. Entonces, octavo infierno, pero ya hay infinito más bien, ¿no? Y bueno, Ayna, pues, nos animó, nos buscó, principalmente al anfitrión. Pues, la de Mirnos, apoya realmente con este espacio tan especial, familiar. Se ha vuelto familiar. Qué bueno que se encuentran los novios, las parejas, los que ya tienen años, los que tienen años trabajando en la música. Tariva, gracias a hoy que dijo, sí, sí los respaldo. Pero gracias por llegar y tarde es esa hora, ¿no? El momento que se vive, que nos lo vamos a soñar. Y bueno, vamos a despertarnos en este espeluznarte primera edición y que nos sigamos viendo cada Halloween. Los medios de comunicación radiales nos están como acelerando el tiempo, ¿no? Por ahí hay una emisora que acelera el tiempo, que ya somos diciembre. En Venezuela ya es diciembre, ¿no? Pero qué locura, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, eso... Hay que vivir el día de las brujas. Porque cuando yo era niño, decían que era el día de las brujas. Luego se inventaron que el día de los niños. Pero entonces, después los niños los desaparecían. Y siguen desapareciéndolos. Qué triste que en esta semana, pues, encontrar una niña fallecida en Cúcuta. Eso es terrible. Que eso pase con nuestra niñez. O sea que sí hay espeluznantes por ahí pendientes de hacer daño. Y mientras tanto nosotros estamos aquí haciendo algo bueno. Algo poderosamente bueno realmente encontrarlos. Me alegra que Carla Failache desde México llegó hoy a Cúcuta. ¡Viva México! ¡Llegó! Llegó, nos dijo que iba a venir a despeluznarte y no lo queríamos. Y aquí está desde México. ¡Llegalos, qué bonito! ¡Llegalos, qué bonito! ¡Llegalos, combatientes de Puebla! ¡Llegalos, la santa muerte! ¡Llegalos, la santa muerte! Así es, así es. Ahora más tarde tenemos que escuchar la llorona del sartón. ¿Qué más te... ¿La tiene preparada? No, bueno, la improvisamos aquí todos. Cantamos la llorona. Me alegra, no sé, estoy emocionado. Ha sido un esfuerzo. Me siento sin voz. Pero más tarde que estemos declamando y votando performa. Espero el espíritu del arte pues fluya con más energía. Y nos la soñemos. Tuve que matarlo. Tuve que matar a ese desgraciado. Porque si no era él, era yo. Ahora, la soledad se hizo más habitual. Y mi piel, más pálida y fría. Mis labios están impuros. Y mis pensamientos oscuros. Mis sueños, una sonata que repite su nombre. Nunca termina, me mortifica, se transforma en pesadillas. Mi dignidad, mi decencia, están perdidas. Maldito. 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 Su perversión. Su obsedidad. Suspendencia, suicidas. Patética e incoherente. Sonrisas que al final me asesinarían. Agitación, esperanza, muerte. Y mi carne se está podriendo día tras día. Tendrá que ser arrojada a las bestias. O al caño picho al que arrojan las porquerías. No tiene caso fingir. Al final, yo sí quería ser la víctima de todas sus ideas retorcidas. Gracias. ¡Vamos! 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 Quien se quiera escribir, quien no tenga empleo! El estado les ofrece, ¡trabajo perpetuo! ¡Trabajo perpetuo! Así es, ¿quién está desempleado? Aquí le podemos ayudar, aquí van a tener muy buena remuneración Mano negra, bien peluda, bien satisfecho, pierre el cabrón ¡Atención, atención, por favor! ¡Las ánimas de espera! ¡Están riendo esta noche! ¡Iban a bailar y van a danzar! ¡Se van a divertir en este estado de cobarde! ¡Se vicia, se vicia, se vicia! ¡Es lo que nos quiere brindar este estado de mierda! ¡Ajá! ¡Si toquen una vista de marabar, hay que hacerlo! ¡Y no piensen que esto es una stripper! ¡Mi bella! ¡Si toquen una crema! ¡Si es así! ¡Si es así! Aquí en este estado Improviso yo E improvisas tú Todos están muertos de hambre Todos quieren llenar sus barrigas Después de haber perdido Todo el oro que está llevando el invasor ¿Y qué quedó en nuestro cielo? Puro tóxico Que la gran violeta Ha venido a esparcir Gifosato a morir De lo que nos han dejado Brava contaminación Aquellos cobardes Que están bien contratados Y no piensen Que esto es un stripper No señor La ropa sucia Se daba en casa Que nos han dejado Que nos han dejado Que nos han dejado violación violación y más violación que nos han dejado violación y más violación que nos han dejado cenizas y dolor la mano negra peluda bien que está y que nos han dejado tortura ¡Bravo! El día de hoy llegue tarde Quería acompañar Obviamente la galería Espeluznarte Ya que tanto el maestro Cerón Como el de María me invitaron Y estamos en proceso De la creación de la red ARCO Que la puede ver allí marcadita Y En este caso Siguiendo la misma línea De apoyo a la red ARCO Pues estamos haciendo Lo que va a ser la carátula El póster o lo que llamamos Un player del evento De Gran Buileta Segunda Edición Claro Es la primera vez que vengo Al espacio también Personalmente no conocía acá por París Creo que es En mi concepto Un espacio agradable Claro, claro Y nada Pues son que Las dos de la mañana Ya He estado pintando el mural Desde que llegué Más o menos A las siete Ocho de la noche Así Y a poquito Y pues considerado Que mantenía un poco La línea De la galería De sueluznarte Pues Esta es una persona Como invidente Pues Que está intentando Controlar La luz roja Es como el detenedor De la luz roja Él intenta sostenerla En la mano Y en su cara Por los ojos A raíz de que conozco Pues Es una persona Que ha pasado Por la pérdida De distribución Y El primer deterioro Detentado Es el rojo Ella por ejemplo Ya perdió la vista Normalmente El rojo Es como una especie Altonismo Que sufre Sí Y pues Ya por que Vení involucrando Esa temática Que es A raíz de este año Como en mis obras También Digamos Sobre todo el muralismo Me gusta un poco De manera oculta Pues Esa es la persona La primera persona Que lo oigo No Excelente Sí me gusta mucho Como esa Esa línea Él ha investigado Muchísimo He leído Muchísimo Acerca Del cartonismo De obras Con Place Donuts A venezolanos Que trabajaban Ahora cartón Y caras El caraqueño Sí Y de hecho Es Es De Macuto Es muy loco Sí porque El titiritero Sí Uno ve Reverón Tenía una preocupación Porque uno en el muralismo Suele ver Dos cosas Con la búsqueda De la estética No más La copia A la fotografía Sí Es decir Seguir la fotografía Apegarse a la realidad De la fotografía Exacto Sí Y pues Por otro lado Con muchos artistas Que Digamos Copian líneas de color No sé si usted A cuenta Que le reducen Muchísimo La paleta Claro Claro Que solo pintan Como en gamas azules O hay muralistas Que solo pintan Así en gamas rojas Pero La respuesta Que escucho Siempre Varias Y en muchos De ellos Es decir No porque son Mis colores favoritos Entonces La realidad Que vemos Como seres humanos Es esta Entonces está Más de 600 colores Claro Y uno como artista Suele encargar En el rote Por buscar la estética Reducir mi paleta A 6 5 6 colores Muchísimos artistas Han reducido El día Hoy La paleta Sí Y se ve muy Conífico Comercial Y esas cosas Pero Como Sin un sentido Por lo menos Que lean Digamos Que busquen Que es el algoritmo Personas Que sufren el algoritmo Y que entiendan Por lo menos Porque por ejemplo Ella pinta La persona que yo señalo Ella pinta Hace también Puralismo Y ha empezado Como a desarrollarlo Si bien Una capacidad Quiria Ya ha empezado Desde Digamos Como desde Su propio Porta Entender el bus Y ella En el campo Puede Que ha tenido De seguir Como En el proceso De dejar la pintura De dejarla morir Es como Una lucha De resistencia Ahí también Y A proseguir Digamos Como En el muralismo Con la Con una nueva propuesta Diría yo Que incluso Traen Porque pues Subía Cajón A raíz De la Pertia De la Lisión Allá En Puebla Hay una Región Que es Cacastla 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 Xochitécat No Xochitécat No Xochitécat Y entonces Ahí en la zona Arqueológica De Cacastla Es muy Muy cerca A Puebla Exhiben Unos murales Que hicieron Ahí Las comunidades Antiguas Que habitaban Esa región Y hay una pirámide Y entonces Estaba descubierta La parte de arriba Se le fue Porque era arcilla Y quedaron Al descubierto El interior Y tiene Cuartos Distintos Y Trajeron Un fragmento De una pared Que encontraron Para que no se Deteriorara Con un mural Donde narran Al hombre Como escorpión Al dios escorpión Así Que sería El mismo Venus El mismo Venus Pero es una guerra Y es una batalla Entre dos Dos culturas Porque ves que La una Cuando conquistaba La otra Construía una pirámide Más grande Sobre El terreno Donde había conquistado Esa pirámide Ah Ok La misma posesión Que llamaba El hombre rana También está así Y entonces Al parecer Era el dios Venus Y eran Eran como Creadores O criadores También de aves Como guacamayas Y también Como guacamayas La guacamaya Es como el ser De la comunicación Le llaman Las cosas Entonces ahí Entonces ahí hacían Ahí creaban Experimentaban Esto es un arte Nación De la necesidad De explicar O más bien Abrazar Nuestra oscuridad A través del arte Abrazar Nuestra naturaleza Malvada También Porque no solamente Somos buenos También a veces Sentimos Números Números A veces también Tenemos Tenemos Sí, o sea Uno no puede decir Así Solamente somos luz Es mentira Somos dualidad También tenemos Un lado oscuro A veces sentimos Cosas mal Y no es nada mal Sentirlas Tenemos que aceptar Si no aceptamos Que sentimos Ese tipo de cosas Pues naturalmente Nunca las vamos a cambiar Y vamos a seguir Alimentándolas Diciendo que Somos luz Y somos buenos Y olvidando Ignorando Esa naturaleza oscura Y dejándola allá Alimentándose solita Así que La reconozcamos Y solamente Aquel que reconoce Sus errores Puede enfrentarlos Solamente Aquel que reconoce La bestia Que está ahí Enfrente del espejo Puede conciliar Con ella Entonces conciliar Con esa oscuridad A través del arte Es una manera También de enfrentar Esa violencia Y esa naturaleza Criminal Religiosa Competente Que tiene Nuestra sociedad No solamente Aquí en Colombia En todo el mundo En todo el mundo Se presenta Entonces El arte Nació Con ese objetivo Para que Explorar Esa oscuridad A través del arte El tiempo Fue que Genial ¿Y cuánto tiempo Te llevó Congregar a los artistas Cuando sacaste La convocatoria La convocatoria Nació Desde agosto Pero sinceramente La gente Cuando Ve las cosas Como una simple idea Muchas veces No cree Hasta que ve Que Se está materializando Y dice Oh ok Yo quiero hacer parte Y entonces En estas últimas Tres semanas Empezaron A aparecer Artistas Buenísimos De todas las generaciones Jóvenes Jóvenes Maestros De la escultura De la pintura Como José Humberto Monseca El maestro Tayo Ayorman Que a pesar de tener 29 años Ya es un maestro Del moralismo Colega En esto De la gestión Cultural Entonces Somos Aparte De un enlace Y la tarea También Somos aparte De un enlace Generacional Mira por eso Somos aparte De un enlace Generacional Y un enlace Internacional Porque No solamente Queremos Saber lo que Hacemos A través del tiempo También queremos Saber lo que Hacen afuera Entonces Invitamos Artistas De otros lugares De Miami De LA De De Medellín También Incluso Participan En las obras Digitales Un niño De 10 años Puedes creer Entonces Es explorar Ese mundo Que nos dicen Que nos debería Dar miedo Pero por qué Tenemos que Tenerle miedo A la oscuridad Porque no la Enfrentamos Si Todo es Tratar de llevar Las cosas Si la seguimos Negando Se va a Dimear Por allá Solita Entonces La mejor Manera De De Enfrentar Esa oscuridad No es decir Ay si Soy malo Y voy a hacer mal No Expresarte Con arte Volverlo Poesía Volverlo Música Volverlo Pintura Volverlo Performance Volverlo Videos También están participando Productores De audiovisuales De Bucaramanga Que vienen El 25 De octubre Entonces La idea Es Aprovechar Esa universalidad De los lenguajes De las artes Y unirnos Como colegas Como familia Y no solamente Los artistas También Los historias Culturales Los amantes Del arte Las personas Que realmente Lo sienten Que realmente Y los artistas Sobre todo Que son Participantes Claro Los artistas Pero también Y como espontáneamente Pero a veces También La poesía Y el arte El artista Lo que hace Es traducir Esos sentimientos Que todos tenemos Que todos tenemos Entonces Lo único Que hacemos Es volverlos sublimes No expresarlos Como lo expresan Otros A través de la violencia Y a través De las medias Y a través De groserías Y lenguajes Y que Que no son necesarios Cuando Existe la poesía Y la poesía No es solamente Palabras La poesía Es lenguaje gráfico Lenguaje audiovisual Lenguaje lírico Entonces Nuestra misión Es extraer Esa naturaleza Poética Que tiene nuestra sociedad Y mostrarle al mundo Que somos Provestidas Que somos amor Que somos arte No solamente Somos violencia Aquí en nuestra hermosa Colombia Colombia es maravillosa Es un terreno De paisajes Hermosos Mira Estaba perdiendo ¿Sabes? ¿Dónde encuentro más poesía? En la gente Común Estaba perdiendo La naturaleza Perdón Estaba perdiendo La esperanza En 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 Nuestra humanidad Y Perdón que conté Esa experiencia Pero Estaba perdiendo La esperanza Y yo era un abuelito De Hace unos 70 años Que había Vendido lobos En la casa Estábamos En el Ventura Plaza En el Parque Los Artesanos Y Me gusta Jodiarme A veces De artesanos De la gente De la que puedo aprender Es de hermosa Creación Y llega Este maravilloso señor Que es un vendedor De globos De la calle Y nos dice Estoy buscando A tal persona Es que Nos decía 20 mil pesos Nosotros Estaba cobrando Y nos dice No No es para cobrar Es que hace Tantos meses Le debo A esta persona 20 mil pesos Y yo quiero Que me digan Porque no lo he vuelto A ver Que me digan Cuál es el número De él Y que me des un X Para pagar Me devolvió La esperanza Y por eso No son Millones De cómplices A veces Es uno solo Que aparece Pero ese solo Es un universo Maravilloso Y merece Y merece Que yo crea En todos ustedes En todos Nosotros Ese es el punto Llegar a reconocer Que la acción Del otro Tenemos Alrededor de Siete organizaciones Dentro Muy largas Como para nombrarlas Pero no así Está el encuentro Internacional De muralismo En Chinacota Precisamente Con Con el maestro Diego Barajas Exacto Estamos nosotros Como esquema Colectivo Una agrupación Pues de muralistas Grafiteros Algunos son arquitectos Diseñadores gráficos Desde el 2020 Y con más fuerza Desde el 2021 A raíz del estallido Cultural También Hicimos enlace Con Estefanía Al principio Cuando estábamos Intentando Como le comentaba A varios compañeros Hablar con Con la cooperativa Red de artistas Pero igual Está el enlace Muy fuertemente Con el consorcio Internacional Entonces Ese grupo Nos va Digamos Como ayudar A co-crear A gestionar Y darle fuerte A la galería De cuerpos Y territorios Que se va a inaugurar Este 15 de noviembre Tenemos En el mural Que estoy haciendo Es la portada Del segundo proyecto También de esta red Que va a ser La segunda edición De grafo y letras Este año En enero Ya se hizo La primera versión Que fue Digamos Un parche Con muchos O sea Se fue un buen aporte Al gremio Porque Llegaron muchísimos Artistas Jóvenes Nuevos Como a la cena Y digamos Se vivió Como una jornada Muy fuerte De diferentes tipos De expresiones Artísticas Desde cuentería Música Poesía Y pues obviamente También la parte gráfica Por ejemplo Rolando estuvo Acompañándonos Compartiendo el tema Como lo del stencil Otros compañeros Que pues Saben más Como con el graffiti Y fue chévere Esa jornada Entonces queremos Repetirla con más poder Allá tendremos Olla comunitaria Por ejemplo Con unos chicos De un colectivo ambiental Tenemos jornada Ambientalista Y vamos a pasar Un poco de cartas Y principalmente Con Ana La directora Del teatro El Caldero Vamos a tener Actividades Teatrales Cheres Va a haber un monólogo Por Carlos Vergel Va a haber La presentación De la obra De sonidos Que ellos tienen Muy buena Y esto A raíz Pues precisamente Del proyecto Que tenemos Con el ministerio De juntos Y Allí se va a generar Pues todo Es un diálogo social Los muralistas Estarán compartiendo Con los vecinos Nosotros Con los muchachos De graffiti Y Finalizo con graffiti Porque Aunque le pedí a Laura A la directora Del norte de Rocio Ya que Están nombrando Que viene la etnia Y demás Un espacio En los diálogos Que ellos tendrán En los auditorios De posgrado De la Francisco Allá Bueno Políticamente Ellos son los responsables De conectar Todo lo que se ha hecho Desde el ministerio de cultura En torno a Hitchcock Con el gremio Cucuteño De hecho Es una fundación Que es muy buena Ya está llegando A muchos más Departamentos del país Pero tiene muchísimas críticas Con el gremio Internamente Acá en la ciudad Y obviamente Hay muchos raperos Muchos cruz Mucha gente Que no está de acuerdo Con ellos Igual desde esquema Nosotros intentamos Hacer enlaces Y no se nos permitió Enlaces Y nada Mucha chachara Pero sí Es muy bueno Para el sector Lo que se nos viene Este mes está muy movido Está Sobre ruedas Que organiza Mechas Tendremos Participación Bueno Desde el norte Yo creo que algunos Las tienen Como presentes Y venimos Como intentando Tejer Ese tipo de redes Allí También tenemos El emprendimiento Jícaro Que también está Localizado en Chinaco Está un proceso Muy chévere Porque ellos Quieren por idea Sacar la primera escuela De pigmentos naturales Para todo el tema Más que de muralismo Del arte Además Ya viene como Haciendo ese tipo De investigaciones Queríamos Enlazar con Frontera Morada No se pudo Como mencionaba Con la red De artistas Yo creo que Próximamente Hacemos La invitación Pues a Café París Porque de hecho Cuando se gestó Ese proyecto Lo que buscábamos Y desde hace como Ya dos años Estamos intentando hacer Es que todas las Casas culturales Estén conectadas ¿Cómo? No sé Ahí habrá que un día Como conversarlo Pero Digamos Es un tema Que tiene Cúcuta Cúcuta Tiene muchos espacios Como este Pero pues Desde mi perspectiva Y me atreve a decir Que hasta De moda crítica No Digamos Como que no pasan Cierta línea Considero yo Como de De afectación A Pues llamémoslo así A las masas Cúcutén A la masa Está allá afuera No Lastimosamente Yo creo que ni la biblioteca La biblioteca Pasó la fiesta libre Y no fue Creo que yo La gran cosa Este Y aunque existen Esas diferencias De hecho Hace rato que las discutíamos Tienen mucho por brindar Y yo me atrevería A decir que si Hiciéramos nada más El hecho de Movernos Hacer un intercambio Constante Entre las casas culturales Tendríamos Cartelera Yo creo que Todo el año Definía y moviéndose Pero bueno Uno entiende La diferencia La individualidad Del capital Que se genera Con cada casa Y nada Nosotros Queremos salir En San Luis Cerca de hecho A la laguna Maxis Sacamos Próximamente Allá una Es una escuelita Algún taller Algo así En San Miguel Lo mismo O sea No hemos podido Realmente Tal vez Como por Por desunión Y por otro lado También por presupuesto Y Bueno Tenemos Creo que Después de eso Teníamos Perjo Poesía Se cayó Pero Si vamos a tener Un encuentro de saberes De hecho Vamos para Ochalema Con un grupote Ahí grande Después para Chinaco También regresamos Con un grupote Grande Es una amante Religiosa Sí El tiangui Es como una leyenda Del pueblo ¿Cierto? Sí De acuerdo El encuentro de saberes Como una invitación General a todos A los parceros Que digamos Nos conocen De Gremio Para que Se diera allí En esos municipios Un compartir Prácticamente Era parchar Sino que Obviamente De una manera Más estructural Encaminado Como Como no ni En búsqueda De unos resultados Específicos Este Con la gente De Ochalema Pacano Bueno También está El corregimiento Allá de la don Juana Porque estos mineros Por ejemplo Tienen las relucas Obviamente Uno entiende Que tienen Unos orígenes Políticos De hecho Allá hay Bastión Por ejemplo Del centro democrático Nada más Como para mencionar Pero La gente Que le sucede Se da cuenta Que la El centro demoniático Si literal Uno No Y sabe que los chistos Son ellos Han recibido Me atrevo a decir Que a las tres partes De la política colombiana Digamos Han recibido a Robledo Por un lado Han recibido a A la Entre Ríos De allá de Medellín Esa congresista Que no ha decidido pelear Y este Y también digamos A Uribe Y cosas así Entonces uno dice Uff Dejense a esta gente Pero bueno Yo creo que así es como La política del Minervo Sin importarle a nada A todo el mundo Pero lo chimba Es que aparte De yo no tener Digamos gente nueva Gente joven Digamos Se la ha bombardeado Ellos saben del mensaje Y tienen el deseo De compartir muchas cosas Nosotros estuvimos allá Compartiendo con ellos Experiencia De hecho Por los temas de transición Ellos están Siento yo creo Muy dispuestos A hacer ese tipo De cambios En ese pueblo Obviamente ellos Tenían sus problemáticas Y cosas oscuras Ni de las que hablar Pero digamos Así está mencionando En la Azar Un poco con todo El maestro Por ejemplo Nos contaba Que está en Sardinata Allá también Sé que hay Allá creo que está Letsy Está en un grupito Por ahí Así está todo El departamento Toda la ciudad Es lo que yo percibo Pero como que No sé qué pasa Que no sean Al menos charlas internas Ni siquiera Yo creo Como entre la cultura Yo creo que hay Una casa de cultura En Guaymar Y a dos cuadras La otra Y ni siquiera Sabían que existían Pero la otra vez Que hablando Con la Bolívar Y la casa del Cal Y de hecho Con la red Porque estaba también La casa SOS Cuando le decimos Bueno Isidro Marica Ganamos la convocatoria Necesitamos La casa SOS UFPC Para tener las cuatro sedes Nos dice No marica Este lunes Ya la entregamos Y yo que Y luego llamo Para Chinacota Para interactuar Con la casa del arte Y me dicen No Pachacura Se disolvió Y yo que la corporación Yo que No Y de hecho Estábamos ahorita En esa carrera De buscar Buscarse Y de hecho Hasta ahorita Pero le decía Al nuestro No O sea Apareces Una semana Después de que Uno Pero si Digamos Estamos Como corriendo Porque pues El colectivo No tiene sedes Hemos trabajado En muchas casas culturales Pero no Digamos Ha pasado A veces Eso Se viene como Perdiendo Un poco La cultura Y este año Fue muy muy difícil Creo yo Y yo creo Que eso sería Esos rompimientos Se ven a eso Ya la cultura En Cúbota Estás Ya está Muriendo Ya está A nivel general Obviamente Como mencionaron Ustedes Es importante Estos espacios De resistencia Y demás Pero Nosotros Pensando en grandes Sabemos que Son cosas Aún muy débiles Falta mucho Para mejorar A nosotros también Cambiar Hablar Pero bueno Ahí estamos Como en todo ese proceso Más allá Como del Mensaje atrás De la pintura A lo que se pase Siempre Como decía También Tiene que dar Creo yo Una respuesta Política Más fuerte En ese sentido Por eso Por lo menos Nosotros Con el tema De los grafiteros Queremos Con la mesa Como seguir luchando Ustedes nos mencionaban Por ejemplo La crítica No fue solo A la convocatoria De estímulos Que pasó Como tal Sino Al consejero Nuestro En esa área Específica Por esos errores Que políticamente Se cometen Ahí Ellos nos decían Uy no Pase Es que Ganamos Dos vacantes Más ¿Sabes qué pasó? Ahí La escena artística La escena cultural Y lo que viene Aconteciendo Acá en el territorio Pero cuando Analiza ¿Qué tenemos Que esperar? O sea Que llegue el líder Y que nos transforme Y que nos dé Los espacios Y la oportunidad O nosotros Tenemos que ir Y avanzar Claro Y conquistar Claro Deben ser más Contestatarios Pero cuando tú miras La biblioteca pública O sea Porque la biblioteca Pública Es ese El escenario De congregación Donde todos Los pensadores Las personas De la cultura Y el arte Congregan Uno mira Que es una concesión Y que eso Está privatizado Un grupo Y es un grupo Familiar Un clan familiar Que viene De los García Reros Que viene acá Entonces uno dice Pues ¿Qué pasaría Si la biblioteca Pública Permitiera Por lo menos Que Tario Fuera un Profesor De artes Plásticas ¿Qué pasaría Si esos espacios Que son unos espacios Que están bien adecuados Se permitiesen Para que Todos los artistas Iniciesen un proceso De enseñanza De divulgación De promoción De la arte De la cultura Pero que es lo que pasa Actualmente Con la biblioteca Julio Pérez Ferrero Que la biblioteca Julio Pérez Ferrero Como lo diga Está administrada Por un clan familiar Que es lo que ellos ven Es la Venta El arrendamiento De los espacios Para obtener Un lucro privado Claro Entonces uno dice ¿Dónde queda el arte De la cultura En la ciudad? No, por ejemplo Súmele espacios Como la Quinta Digamos Cuando se hizo Una inversión Gigantísima Para recuperar La Quinta Teresa Que estaba cayendo Yo estoy en el Sagrado Y en el Sagrado Llena de pupitres viejos Se hizo una inversión Muy grande Y el mensaje Que se enviaba Era Va a ser el epicentro De la cultura Cucuteña Y al igual Como están vendiendo El de Atalaya Con el teatro Hacen una inversión Gigante Para que se Vuelva como El responsable De la política De formación Artística y cultural Y se pone Que a todos los formales Líganos ¿Por qué no sirves A ver todo eso Si no lo cambiamos? Porque el arte Es transformación No, total Total A lo que hoy Es que digamos La gente ya sabe Lo que pasó Con la Quinta ¿Sí me entienden? Y les prometen Otro allá Que va muy probablemente A pasar lo mismo Entonces es como eso Claro Pero prevenirlos Obviamente a la gente Digamos a los Pero a veces Hay que hablarles Como con datos Y lo que usted dice No, la realidad Es del pasado De los errores Que se cometen Porque exacto Y que es el que fue El gobernador Que es el que entrega La constitución Exacto Porque es el espacio Ya muy a corto plazo Este año que viene Con la construcción Del plan decenal De cultura Por ejemplo Ese plan decenal Define todo ese tipo Dentro de la burocracia Sí Claro Y hay otro espacio De la burocrática Pero donde está ¿Dónde está la gente Organizada para pelear Es que es el precio? Es que ahí Es que ahí Es que eso Es un poco dificultad Exacto Si usted me pregunta Personalmente Yo ni siquiera Me atrevería A decir que aquí Porque digamos Son muchas organizaciones Y la directriz Es más Con diferentes A no ser que Digamos Lo disfrutamos Acá A la universidad A los servicios públicos Pero Pero ustedes Saben que el plan Nunca he visto Que le hagan Peduría a la cultura En la región La verdad Es chistoso Pero yo creo Que es debido a eso Digamos Es una debilidad Que tiene el sector Digamos Como decía el maestro A ciertos sectores Yo sé que no voy a llegar Porque Cancelación de una No va a pasar En las convocatorias No va a estar ¿Sí me entiendes? La otra Ah bueno Salieron los resultados De la convocatoria Y yo Peleando con el El subsecretario Que es como El del ritmo político Ahí Porque los demás Pero uno sabe Que es contratista Y es maricará Es ramiristas durísimos Que han encerrado La secretaría Yo creo que Por ello la gente Que juegan ahí La secretaría De movilidad No era Entonces digamos Son el tipo de dificultades Porque obviamente La gente Como ustedes mencionan No va a hablar por miedo El medio Digamos El artista Obviamente Políticamente Es muy diferente Porque uno sabe Que están allí Los museos Están allí Las casas culturales Están allí Los contratos Con formación Y hay que Visibilizar Los procesos Del gestor cultural Para llegar A todo eso A proponer Un proyecto Ese tema De la gestión cultural Por ejemplo A nivel nacional Es Ellos la tienen Como Nosotros no la construimos La política pública No le puede Exacto Y aquí gana la clase Política tradicional Claro Pero Podemos luchar Esos espacios de poder Como la biblioteca Pública Sí Mirar de a poco Pero digamos Si se puede pelear Por una política Pública Claro Esos espacios Podemos ir A luchar Pero tenemos Que ser muy concretos Porque si nosotros Nos vamos A eso Eterio A eso Político No, claro A eso se ve En la mesa Una cosa ¿Qué les parece? Ah, sí ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo me voy a caer No, súper, súper ¿Qué les parece? Tengo una idea Pongamos música Ponemos música Y ponemos música Y conversamos Pero es que Se trata Se trata Se trata De reconocer De reconocer La labor del otro Claro Eso se trata El de ayer El de hoy Espacios que Son alternativos Y se les va A comportar Con hecho Con hecho De que tenemos Trayectorias Sin estar Vinculados Con cámara Y con el Mucho en la victoria Entonces se les puede Mostrar A traer Hechos visuales Ay, pero hay que Presionar De una manera De tiempo Bueno Pero Esa la valentía Eso, eso Tampoco de fondo Ya va a empezar El jogueo Ah, pero Un poquito Un poquito Más Bajito Para poder Escuchar De la forma Esa Por Esa 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 pero está bien con la sociedad pero digamos el bar el principio la biblioteca pública es un foco es un epicentro pero lo que usted menciona no es el único espacio pero es importante claro, claro Rolser Rolser ha impulsado aquí en Cúcuta la pedagogía cultural la verdad, exactamente y es una de las áreas en las que más está uno propenso a cometer errores claro entonces uno tiene que estar en la línea de trabajo así es si, de hecho pues a nivel nacional se busca eso no le digo que yo nunca lo hizo el que sacó nunca nunca sacó nadie estuvo con Fanny con la doctora Fanny nomás de Colombia fue la única persona que yo he visto que políticamente no le apoyó del resto nunca yo lo he visto yo lo he visto pero muy cercano hola, hola oye como les pareció todo el espacio hoy no, o sea que bueno que hayan estos espacios acá la única organización como uno piensa que acá la ciudad nos hace un pedagón que uno se encuentra entonces de verdad que bueno y son espacios que tienen que seguir existiendo nosotros tenemos que hacerle existencia la resistencia la resistencia de alguna manera que nos quieren juntar que no es que ustedes estuviéramos acá que estuviéramos en otra cosa pero de verdad que bueno que el arte exista y resiste y más es como decíamos que es un arte que es incómodo que no necesariamente es agradable todo el otro que es pero que no es o sea que queda un examen entonces no, la verdad falta que se repite no, en tus aretes si no preciosos ¿te gustan? divinos ¿tú los haces? no, no, no los traje los traje los traje los traje yo te quiero de México yo ya estoy muy México si muy, muy divinos mira te regalo uno ¿verdad? ¡ay, gracias! se han estado muy increíbles ¿y a ti también te gustó? si no, me encantó me encantó tanto el recibimiento del público como los artistas que se arriesgaron a participar en Expeluznarte ya que es una propuesta bastante atrevida el hecho de mostrar nuestros miedos o el terror o qué es la sensación del terror como tal y nada la verdad muy dichosa por todo este recibimiento por la inauguración que para mí un éxito creo que para todo el equipo también lo fue y los esperamos por toda la programación hasta el 2 de noviembre todas las horas que pueden pues en Ciudad de Quinta de París están abiertas al público todos los días así que pueden venir desgustarse excelente exactamente y entre todas estas dos semanas van a dar actividades va a haber cine club va a haber oratoria va a haber recital de poesía entre cada uno de octubre tenemos una actividad muy chévere que va a disfrutar de las redes sociales y pues nada espero que les guste y disfruten de estos espacios ¡guau! gracias ¿cómo te llamo? Jenny mi nombre es Jenny mira y el cuadro que hizo mi amiga chica espeluznante arte yo lo vi sí o sea y de verdad que apenas llegué yo dije esto hasta el grupo dando como la parálisis el sueño la verdad la rompió y la rompieron todos los artistas que están aquí exhibidos desde aquí que la gente así es el sueño que es un hombre 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 si yo vi como un lente con muchos ojos así es eso es lo más eso fue mi exacto es como mi digamos como mi resumen de las recopilaciones de los padres y del sueño que he tenido sobre todo este año porque yo no frecuentaba tenerlos y este año fue como más y pues lo quise reflejar porque para mí esa es la sensación de que me están mirando pero yo no sé quién o quién es o quién me está mirando porque no puedo voltearme pero sí y no sé si todos los artistas expuestos estén pero miren de verdad que es bueno que es de acá y no y hacer parte de esto que ella haga parte de esto no mire porque yo estoy muy feliz genial genial que van las mujeres y tú ¿cómo te llamas? María ok ¿y cómo se contactan por las redes sociales? por las redes sociales Facebook ¿cómo aparecen? me pueden buscar como Mariana Rodríguez ahí aparezco yo perfecto me pueden encontrar como Rodríguez gracias a mi preferida su oficio personal más adelante voy a separar ambos para que la tengamos más visibilidad síganla porque la verdad gracias o sea ella va a estar haciendo maquillaje artístico ahorita esta temporada agéndenla síganla si van a a pistear ahorita en algo ni quieren irse bien con un buen maquillaje no y mi página de maquillaje en esta vez Make Up by Jenny maquillaje y ahorita vas a hacer una muestra no alcanzamos actualmente pero el 2 de noviembre vamos a hacer bueno yo voy a estar con dos personas uno es un maquillaje y el otro ya es un lanzado contemporáneo vencamos a hacer super chévere bueno no gracias gracias y no miren que viva desde México para estar acá o sea que gracias gracias bienvenidos viva viva México viva Latinoamérica viva Colombia viva Colombia viva Venezuela República Dominicana Haití Cuba todo sí gracias adiós besos está completamente demostrado Colombia no no hay No, no, no. No, no, no. De esa me comentó que la había hecho su padre. Es una indígena. Es una escultura indiesa que ya se petrificó porque la hizo a los 16 años de edad. Es una escultura indiesa que ya se petrificó porque la hizo a los 16 años de edad. Es una escultura indiesa que ya se petrificó porque la hizo a los 16 años de edad. ¿Sí? No te voy a cortar el liceo de nuevo. Por favor, consiente la vida. La pasada se fugiró la cara. Gracias por venir. Oye, ¿te gustó? ¿Te gustó todo lo que pasó hoy? Espeluznarte. Cúcuta 2024. Cúcuta 2024. Gracias por ver el video Gracias por ver el video